Ay mamá Es el que escribe versos Desde el torre de verano Estando en primavera Ese soy yo Es el novito negro Y que se cree la dueña De todas las miradas De caer en amor Ese que por ser bueno No tirará la nada Y que no cree en la fama Ese soy yo Es el novito negro Y que se cree la dueña De todas las miradas Sin duda eres tú Que diferente sería mi vida Si me quisieras Y que tus labios me dieran Tú que rinde a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boca Y se someten a tus condiciones Tú que derrocas amores y lujos Tú que provocas tanto de ese daño Porque es difícil de ver la apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Te traerán mil fracasos los años Arriba colombianos Tony, Freddy, Yuri Hernández y mis hermanos en la Guajira Triste se van esos años De fantasía placentera Se tornarán tus placeres en cantos Y tu sonrisa en quimeras Triste se van esos años De fantasía placentera Se tornarán tus placeres en cantos Y tu sonrisa en cantos Y tu sonrisa en quimeras Y tu sonrisa en quimeras Y tu sonrisa en quimeras Triste se van esos años De fantasía placentera Se tornarán tus placeres en cantos Y tu sonrisa en quimeras Esa morena que me entusiasma Cuando me mira Ha despertado mis sentimientos Para cantar Toda el alma le encantaría A la mujer más linda En una noche de luna llena En Valle de un Mar Con todo el alma le encantaría A la mujer más linda En una noche de luna llena En Valle de un Mar Esa nera cuando me mira Me pone más sentimental Es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un beso Cantándole un beso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en ese momento Darle el corazón Y en ese momento Darle el corazón Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Mi amor tan bonito Ya no vivo solo Mi amor tan bonito Compuse este canto mi amor Para que supieras Que mi vida entera Pertenece a ti Pertenece a ti Desde que nací ¡Mamá, mamá, mamá! Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Báilalo Así se le manda Báilalo Colombiano Colociano Ay, mamá Mamá Mi hermano Israel Romero Buancho Pintia Este es un homenaje Para ustedes Hermanos míos Gracias por ver el video